Para algunas personas son momentos difíciles, a veces el estar así en cuarentena, encerrado, no es fácil. Pienso principalmente para personas que están solas, pero también para las mismas familias, porque bueno, por más que uno en la casa puede dar actividad a los chicos, etcétera, etcétera, por ahí después de tanto tiempo entra un poco toda esta situación a veces interior en la persona humana. Pero que bueno, hay que tratar de seguir ocupado, de seguir haciendo cosas, de seguir con actividades para mantener la mente por ahí ocupada en otras cosas. Es cierto que bueno, en este sentido las redes nos ayudan mucho para utilizar para el bien, es decir, y un poco ahí apunto a que por más que lo que vos estás diciendo, de que son semanas importantes también para la vida del cristiano, porque bueno, vamos a iniciar la Semana Santa el próximo fin de semana, con la celebración de Ramos ya el mismo sábado. También la gente, bueno, creo que está utilizando mucho las redes para todo esto, para seguir, bueno, alguna misa televisada, para seguir alguna radio, para seguir, bueno, distintas celebraciones que por ahí se van proponiendo y que se van pasando para hacer en casa en lo que va a ser la Semana Santa. Un poco la idea es desde la parroquia a nosotros también, a través del Facebook de la parroquia, a través, bueno, del WhatsApp de los avisos parroquiales y a través de ustedes, de los medios de comunicación acá de la ciudad, poder también acercar material para que la gente, bueno, lo aproveche. Yo digo, bueno, uno propone y hay muchas cosas por ahí dando vuelta y está bueno que cada uno tome lo que le sirve, lo que le pueda ayudar en esto de vivir la Semana Santa, totalmente distinta a otros años y a todos nos pasa lo mismo, desde el mismo Papa Francisco hasta el último cristiano en cualquier lugar del mundo, porque bueno, va a ser distinto. La gente en sus hogares, los cura celebrando Semana Santa con la misa solos, que es algo que uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Porque, digamos, no es lo normal nunca, nunca por ahí se ha dado una situación así, pero que bueno, que lo vamos a llevar adelante. Yo creo que en esto tenemos que pedir al Señor que nos ayude a crecer en la confianza, a pedir la esperanza en este tiempo. Y bueno, es una cuaresma con cuarentena a la vez distinta y saber que después de la cuaresma, después de la cruz, está la vida, está la resurrección. Capaz que esta cuaresma sea un poco más prolongada, no es que vamos a celebrar domingo la Pascua y todo va a cambiar y va a pasar esto de la cuarentena, pero sí esto, es decir, el cristiano es aquel que sigue adelante y que bueno, después de todos estos momentos de prueba seguro que hay algo mejor. Por más que sea un tiempo doloroso, donde no ves miles de muertes en el mundo entero, nuestra patria argentina, familias que están sufriendo justamente el dolor, enfermos, etc. Pero un poco es eso lo que tenemos que apuntalar, yo creo. Es decir, el camino de la fe me parece. Me parece que también esto lleva a volver esa mirada a Dios cuando por ahí Dios estaba desaparecido en una sociedad, estaba desaparecido en un país, etc. ¿Sabes lo que pensaba Ariel cuando te estaba por llamar? En la importancia que tienen, no las religiones, los hombres de fe en esta etapa de la vida y ante esta situación de pandemia. Digo, no es lo mismo la mirada del apocalíptico a aquella mirada esperanzadora del que cree en su Dios, cualquiera que fuere, diciendo va a estar todo bien. Sí, 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 yo creo que sí. Ahí también entra el tema del saber respetar la creencia y a su vez la religión que profesa el otro. Y el otro es mi hermano, es mi prójimo. Es decir, para los ojos de Dios no es una cosa como la mesa, como el banco, como la heladera, etc. Pongo ejemplos, sino es una persona. Y ahí es donde entra, digamos, esto de poder, yo creo, de lo que hizo el Papa Francisco la semana pasada, es decir, de poder unirnos a veces al único Dios, elevar nuestra oración, cada uno a su manera, cada uno en su creencia, pero bueno, a elevar esa oración a Dios que es uno en definitiva. Seguro. Ariel, te mando un abrazo y quiero despedirme con una reflexión tuya más para estos días, porque las celebraciones religiosas no son con concurrencia, obviamente, pero se transmiten y la gente las puede ver a través de las redes sociales y demás. Sí, 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 yo quisiera que por ahí la semana que viene también por ahí salgamos antes de lo que es jueves, viernes, santo, para recordar a la gente horarios de las celebraciones que se van a transmitir aquí desde la parroquia, pero como digo, también el aprovechar los distintos subsidios, cosas que vamos recibiendo y que vamos enviando en las redes sociales, y sé que los grupos de la parroquia, grupos de catequesis, también van dando a las familias, a los niños de catequesis. Bien, un poco para ir cerrando, bueno, nos vamos aproximando a iniciar la semana mayor, la semana más importante para los cristianos en el mundo entero, y capaz que esto que estamos viviendo nos puede ayudar a vivirlo un poco más espiritualmente, como decíamos antes, cada uno a través de su creencia, a través de su religión, a través de su convicción también espiritual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!